Música Señores, estamos de regreso, estoy de pie para recibir a Camila Sangüezas que está con nosotros Hola, Camila ¿Cómo está? Cálmense, fielas Cálmense, por favor ¿Cómo estás? Está guapa, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Está demasiado guapa ahí, señorita ¿Sigue soltera? ¿Sigue soltera? Mi ojo es negro, sí Qué auspita, mira qué auspita Sí, sigue soltera Oiga, hoy día viene con zapatos, ¿no? Exactamente, porque todas las mujeres amamos los zapatos y tenemos una espectacular marca Y además también tenemos un curso de redes sociales Oye, pero ¿cuál es la prenda preferida de las mujeres? Yo creo que los zapatos Sí, absolutamente, amamos los zapatos Y aparte que los zapatos igual como que demuestran un poco la personalidad que uno tiene Si uno usa un calzado más urbano porque quiere decir que uno es como más cacho, más cómoda Si uno usa más el tango Claro, si le gusta un zapato más alto, que dice que un poco más elegante Y así hay una infinidad de zapatos, por eso hoy les vamos a mostrar ¿Y sus zapatos el día de hoy cuáles son? Combinado con el atuendo, la verdad Perfecto ¿Y la marca que nos trae? A Dalia A Dalia ¿Conocía? Sí, espectacular Vamos a dar un aplauso a Dalia Y buen cuero Y buen cuero, ¿ah? Y buen cuero Y miren qué lindo el detallito que tienen las correitas Vienen distintos estampados, también tienen distintas texturas Todo esto tiene venta por mayor y por detalle Y también para todas las amigas, esta es una tienda online y virtual, ¿ya? Y para todas las amigas que lo quieren ver, tenemos un tremendo dato Porque nuestra tienda el día de hoy está en distintas ferias a lo largo del país Muchas gracias, Lore Entonces, eso es lo importante Del 9, hay que pinchen Del 9 al 19 de julio vamos a estar en la Feria Chip Ubicado en Alameda 333 Cerca del metro Universidad Católica Por si quieren ir a ver estos modelos Y miren qué lindo este calzado que tiene, este maravilloso Y además pongan atención porque este zapato que están viendo ahora Es el que vamos a regalar en las redes sociales Sí Sí, sí, sí te han ido a compartir los videos, por supuesto Camila, Camila, ¿cuánto cuesta un par de zapatos así? Ay, de todo, este vale como 55, 70 mil pesos son los valores aproximados No, normal Las botas son un poco, no, son súper accesibles Y también inventan por mayor y por detalle Si les ha gustado alguno de estos zapatos Y tienen una bútica a lo largo de todo Chile Pueden comprar, son 100% de cuero, fabricación chilena Y son de muy buena calidad Y miren el zapato porque en redes sociales vamos a mostrar este video, por supuesto TODO EL SHOW DESPUÉS DE LATE PARA QUE LO COMPARTAN Y VAN A REGALAR ESTOS MARAVILLOSOS ZAPATOS QUE SON REALMENTE LINDOS YONDEROS. MUCHAS GRACIAS, LORE. FAVORITO. BUENO, Y TIENES QUE PARTICIPAR HOY O SIEMPRE. TODAS LAS SEMANAS TENEMOS REGALITOS. MIREN TAMBIÉN ESTOS QUE LINDOS. ES UN TACO MÁS COMODO, MÁS BAJITO TAMBIÉN. TODO ESTO ES DE RENOR, SON CUEROS 100% NATURALES, SON DE MUY BUENA CALIDAD. ES UNA BOTA REALMENTE QUE VA A SENDIR UNA TEMPORADA O DOS TEMPORADAS Y NO SE VA A ROMPER Y NO VA A PASAR ABSOLUTAMENTE NADA. ESE COLOR NATURAL A MÍ ME MATA. Y ESE COLOR COMBINA CON TODO LA VERDAD. CON NEGRO, CON BLANCO, CON CAFÉ, CON NUD, CON MEZQUILLA. SE LO PUEDE CON TODO. ES UN CALZADO ABSOLUTAMENTE VERSÁTIL. A LA CONSTANZA LE GUSTO PORQUE LE MATA EL NATURAL. TE MATA EL NATURAL. A TODOS NOS MATA EL NATURAL Y A TODOS NOS MATA EL NATURAL Y A TODOS NOS MATA LOS ZAPATOS, POR SU CUERTO. MUCHAS GRACIAS. BUENO, A GRADECIAMOS TAMBIÉN A LA ACADEMIA MILANO MODELS. YA SABEN QUE LAS NIÑAS SIEMPRE QUE ESTÁN CON NOSOTROS SON DE LA ACADEMIA. LAS MATRÍCULAS ESTÁN ABIERTAS. PRECIOSA. SI QUIEREN HACER EL CURSO DE MODELOS. MIREN QUE LINDA TAMBIÉN ESTA. ESTA CON LOS FLECOS QUE ESTÁ SIEMPRE PRESENTE. LOS COLORES CAFÉ, TIERRA, ES UN CALZADO SUPER VERSATIL. TAMBIÉN EL DOMINGO 3 DE JULIO VA A ESTAR EN CASA PIEDRA EN OTRA FEDERIA. LA ENTRADA ES LIBERADA DE LAS 11 A LAS 8 DE LA TARDE. PARA QUE VAYAN A VER ESTAS MARAVILLOSAS FEDERIA Y PUEDAN VER LOS CALZADOS EN VIVO Y UN DIRECTO. SI ES QUE LOS QUIEREN VER PRESENCIALMENTE O LO PUEDEN COMPRAR A TRAVÉS DE SU TIENDA ONLINE. YA LO SABEN EN INSTAGRAM CALZADOSADALIA Y EL CORREO CALZADOSADALIA ARROBA GMAIL.COM. MUCHAS GRACIAS LORES. ¿Y qué es? Porque no importa si es gorda, flaca, el zapato siempre tiene que quedar. Exactamente, no es un problema de talla. Es verdad, siempre nos sentimos lindas porque miramos los pies, nos tomamos gorda, flaca. Miren qué lindo también este color, es un nude más clarito, está súper de moda y se puede combinar con todo. Pero igual hay zapatos más apretados que otros, ¿no? Sí, es verdad. PERO COMO PUEDEN VER, ESTOS CALZADOS TIENEN PARA LA PANTORRILLA MÁS GRUESA, ENTONCES REALMENTE NOS QUEDA BIEN A TODAS LAS MUJERES SI TENEMOS LA PANTORRILLA MÁS DELGADA, MÁS GRUESA. ¿SABÉ POR QUÉ LO DIGO YO? PORQUE CUANDO YO BAJÉ DE PESO AVIÉN LOS APANTORRILLA MÁS DELGADA, MÁS GRUESA. EN SERÍA, LA HORNA, EL TODILLO. ME TUVE QUE DEJAR CRECER LA UÑA PARA SEGUIR OCUÁNDOLO. COMO PORQUE CUEROS. AL GALIA, COMO DECÍAMOS, UNA TIENDA VIRTUAL, DONDE PUEDEN ENCONTRAR TODO ESTOS MODELOS, LOS QUE SON DE MADERA SON MADERA DE RAULI, LO CUAL ES MUY MUY BUENA LA CALIDAD, 100% CUERO, NO HAY NADA ARTIFICIAL Y COMO PUEDEN VER LA COMODIDAD, LOS CORTES, LOS DETALLES Y SON ZAPATOS BIEN ATEMPORALES, NO ES COMO QUE SEAN DE MODA Y DESPUÉS PASEN DE MODA, EXACTAMENTE SON VERSÁTILES Y SON PARA TODO TIPO DE EDADES. MUCHAS GRACIAS. MIREN, AQUÍ VIENE NUESTRA RIANA DE MILANO, MIREN QUE HERMOSA, ESTAS BUCANERAS SON SÚPER DE MODA, ESTO EL ZAPATO ES DE MADERA DE RAULÍ Y ABAJO TIENE UN TARRAPLÉN Y LO BUENO DE ESTOS ZAPATO ES QUE TIENEN HARTOS CENTÍMETROS DE ALTURA Y SON COMODOS Y TAMBIÉN COMO DECÍAMOS. ¿CUÁNTO CUESTAN LAS BUCANERAS? ¿CUÁNTO ES LAS BUCANERAS? ¿CUÁNTO ESTÁN? AH, 90 ME DICEN QUE CUESTAN LA FABRICACIÓN A MANO, CHILENA, DE CUERN NATURAL. ES QUE ESO VOY PORQUE SI PENSAMOS QUE ESTO ES FALSIFICADO, ES CUERINA NO. NO, NO, ES UN ZAPATO ETERNO. NO, NO VA A LA QUIERO. ESTO ES CUERO CUERO. ESTO ES CHINO. ESTO ES CUERO CUERO. ESTO ES CUERO CUERO. ESTO ES CUERO CUERO. ESTO ES CUERO CUERO. Y ESE ES UN ZAPATO QUE ES DE MODA Y ES ATEMPORAL Y NOS QUEDA VIERN A LAS MUJERES Y NO SE VE MUCHO MÁS ESTILIZADA, POR SUPUESTO. ANAÍ SE VE ESTUPENDA. Y ESTE ES UN ZAPATO QUE ELABORAR TODA LA TEMPORAD. ES MUY TEMPORADA. SE PASO. CAMI, ¿NOS QUIERES POTAR ALGO? SI, UN SEGUNDITO SOLAMENTE LE VOY A PEDIR PARA INTERRUMPIR ESTA MUESTRA DE ZAPATOS QUE ESTAMOS CONOCIENDO EL DÍA DE HOY CON CELVA VIVA QUE TIENE UN TERMENDO PANORAMA QUE INVITAR A LA FAMILIA CHILENA. MIREN. NAM somewhere. SELVA VIVA SELVA BRIVA es una selva real que puedes visitar todo el año. Mil metros cuadrados de pura selva, en la parte más alta del Parque Araucano. SACA A TäUS HIJOS DE LA SELVA'S DE CEMENTO TODO EL AÑO. Mira Camila, si tú te llegas a caer el día de mañana, ni Dios lo quiera Te rompes un diente porque estabas ebria Puede ser, puede suceder Ahora ya no hay que preocuparse Porque está una tremenda promoción con nosotros de Dente Imagen Porque Dente Imagen te da la posibilidad de volver a sonreír Dente Imagen tiene la solución económica a tu problema dental Porque tu implante en 7 cuotas mensuales de 49.990 y un pie de 204.070 pesos Ahora es posible, ahora es real Apresúrate porque son cupos limitados Solicita tu hora de diagnóstico que es totalmente gratis Dente Imagen.cl y recupera tu sonrisa Llega Rizing y llega la energía Y llega por supuesto a las personas que nos exigimos día a día En los estudios, en el deporte o en el trabajo Si eres de alto rendimiento siempre tienes que consumir Rizing Energy Drink La bebida que está revolucionando el mercado Porque es la bebida que tiene un excelente sabor Tiene adición de aminoácidos, tiene cafeína, tiene vitamina S Tiene puras maravillas Rizing está pronto a sorprendernos Porque trae un nuevo producto sin azúcar Maravilloso Rizing, este aplauso para ustedes Muchas gracias Muchas gracias Cami por tus interesantes consejos Por supuesto, seguimos ahora con desde los pies a la cabeza Y con nuestro espectacular desfile de Adalia Miren que hermosa esta bucanera Esta bucanera sí que sacaron aplauso Esta bucanera realmente son maravillosa Estas son natural No, son más café Sí, estas son nude tierra, café Y miren el detalle que tiene atrás La bota, los cordones Miren que lindo Porque calzados a Adalia Como lo mismo de encostar ¿Cierto? Sí Miren que lindo Y además Este al ser del mismo color de la pierna Realmente nos estiliza mucho más la figura Y como pueden ver El taco por supuesto De madera Raulí Que hace que el zapato dure muchas temporadas Un día podría traer zapatos de hombre Sí, el día no Sí, sí, vamos a buscar Estoy trabajando con usted, Cami No te preocupes Estoy buscando tiendas de ropa de hombre Así Bueno, también Ustedes si tienen una tienda Si tienen una boutique Y quieren participar con nosotros De ingresar a triple el bebé Desde los pies a la cabeza Sí, ahí está ¿Me pinchan ahora? What, what? Ahí sí Usted si quiere estar con nosotros Dirícaselo Arriba, arriba Pinzala arriba Pinzala arriba Ahí, arriba Acércate, acércate A ver A la cual cabe Acá, a la izquierda Usted Usted si tiene boutique en su casa De una tienda Acércate, acércate Ah, ya, chao Ya, me rindo Me están deseando Oye, si es miércoles nomás ¿Qué les pasa? Ahí, ahí, ahí Ahí sí Ya Listo Bueno, y estas son las bucaneras Entonces Como habíamos dicho Madre Raulí de Reno Realmente son muy bonitas Son cómodas No pesan también Y es un zapato atemporal Y para todas las mujeres Bueno Pase, pase Bueno, aquí también tenemos Otro Esta no es bucanera Esta es hasta media rodilla Esta es el tipo de corte Que ya vieron las mujeres Que no tienen la pierna tan larga La bucanera es mejor Para las personas Que tienen un poco La pierna más larga Pero este corte también Al tener hasta debajo De la rodilla Hace que la pierna Se vea más estilizada Ya Y este taco Que es de goma Es mucho más cómodo Para las que no les gusta Tal vez todavía No están acostumbrados Los zapatos Tan aglichú Tan toscos Este es un poco más atemporal Es versátil Y es más blandito todavía Todo esto De cuero Los materiales 100% naturales Como habíamos dicho Y todo esto De Adelaida También les recordamos Que del 9 al 19 de junio Vamos a estar En la Feria Chi Que está en Alameda 333 Si quieren ver Todos estos maravillosos zapatos Y recordarles también Que tenemos concurso En las redes sociales Que compartan este video Y se pueden ganar Uno de los maravillosos zapatos Que tenemos el día de hoy Muchas gracias Hermosa Bueno y aquí también Tenemos otra botanera Con flecos Y miren los detalles Que tienen estos Las tachas Los tachas Los detalles Porque realmente Casados Adalia Quiere imponer tendencia Pero otra vez De calzados versátiles Cómodos Estilosos Y lo más importante La calidad que tiene Son todos lindos ¿Cierto Cami? Bueno y ya saben Si quieren un regalo No sabría decirme por una Es que son todas lindas Hay que buscarlas Según la ocasión Según la ocasión Tenemos que buscar el zapato Y con qué lo tenemos que combinar Pero ya saben que Adala de Casado Es una buena calidad Los mejores precios Venta por mayor y por detalle Y tienen todo Todo en su Venta online En su página Y en su fanpage En Facebook Lo pueden buscar Como Adalia En Instagram Como Casados Adalia Ahí también están El GC Y en el correo electrónico También que los van a contactar Inmediatamente Para que lo busquen A través de toda la red Sociales He visto que viene Mucho este modelo Con flecos a los lados Sí Absolutamente Y los flecos Saría que liquean bien Si tenemos las pantorrillas Muy delgadas Y no queremos El fleco Siempre da más volumen Entonces Si tenemos las piernas Muy delgadas Y las pantorrillas Muy finas Este zapato Es perfecto Para equilibrar Nuestra forma De las piernas Y que nos veamos Estupendas Siempre Muchas gracias Y aquí viene La Lore Miren Este es otro tipo Es como Miren que lindo Este es un look Mucho más urbano Más casual Para salir al día a día Y lo combinamos Con jeans También Este es un botín corto Que también El botín corto Le queda bien Es un botín corto Que tiene un poco más De volumen A las pantorrillas Entonces Siempre tenemos que saber Esos pequeños detalles Ese es un buen secreto Sí Porque si queremos Por ejemplo Yo tengo las pantorrillas Igual delgadas Ese tipo de botín Hace que se me vea Un poco más gruesa Entonces Si hay una amiga En la casa Tiene la pantorrilla Demasiado fina Este botín Le va a dar volumen Y va a hacer Que su cuerpo Se vea más equilibrado Y también Esos pequeños detalles De los flecos Que también están de moda Y es un calzado Que lo podemos ocupar Como está aquí puesto Con jeans O con un pantalón De tela café también Y sí Los flecos vienen Full de moda Todo esto es de Calzados a Dali Sí Mira, mira Lore Mueve un poquito el pie Para que le dé el movimiento Qué lindo el zapato realmente Y por supuesto Con las mejores calidades Hay un fuerte al lado Hoy le mandamos Muchos cariños A la academia Milano Models Y por supuesto A Calzados a Dali Que compartan este video En las redes sociales Porque alguno De esos maravillosos zapatos Puede ser tuyo Muchas gracias Espero que les haya gustado El destino El día de hoy Un aplauso Para todas Chiquillas Vamos a despedir el programa ¿Dónde pueden escribir? Porque yo quiero participar Por los cafecitos Esos que dijo Tiene que ingresar Al fanpage Desde los pies a la cabeza Ya lo sabéis Buscar desde los pies a la cabeza O en la página web Ahí están todos los concursos Ya chiquillas A participar ¿Les gustaron o no? ¿Les gustan los zapatos? Ahí está Sí Lo tengo tanto Encantado ¿Cuántos padres de sábado Tiene una mujer normal? Uy Yo tengo millones ¿Cuántos pocos? Yo soy de frío Tengo hijos Entonces no ¿Pero cuántos pocos? A ver cuántos Poco Yo tengo unos 7 No Yo debo tener unos Eso es poco ¿Unos 50, 60? ¿Usted? ¿Por ahí? Es que me encanta 30, 80 Por temporada Ay Es una más piruja Yo tengo 30 Yo tengo altos Yo tengo 69 Bueno, zapatillas Ah, el po La conté Aquí tengo un inventario Ella Tengo un inventario Oye, pero es normal Hoy día ¿Quién tiene que agarrar zapatillas? ¿Se acuerda? Cuando no era más chico Es que tengo zapatos El zapato para el año Bota ¿Hasta que no se te rompiera O te quedara chico Es que la misión tenemos que tener Distintos Yo que era el segundo Recibía los zapatos de mi hermano En su cruzado Ni siquiera tenía opción Para recibir zapatos Es que ahora hay más Hay más variedad Hay más variedad Nos vamos a despedir Camila, muchas gracias Por traernos la moda El día de hoy Gracias a A todas ustedes Chiquillas Muchas gracias también Muchas gracias a Javi Por estar con nosotros Muchas gracias Gracias a ustedes Por la sintonía Nos volvemos a encontrar Nosotros mañana Otro show Después del late Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!